Este año particular para nosotros es un año bastante importante ya que cumplimos 150 años como parroquia. Desde el año pasado estamos viviendo un año jubilar, un año donde queremos resaltar fundamentalmente esta historia que viene viviendo nuestra parroquia y nuestra comunidad particularmente en esta tierra de Tupungato. Así que bueno, este año la idea es comenzar la novena patronal el primero de noviembre con la festividad de todos los santos, con dos modalidades tenemos, al principio o todos los días, mejor dicho del 1 al 9 todos los días, el Rosario de la Aurora que comienza a las 6 y media de la mañana de distintos lugares de nuestra comunidad. Posteriormente por la tarde, 19 y 15 comenzamos con un rosario y a las 20 horas vamos a tener la Eucaristía, la misa todos los días, salvo el día 8 de noviembre que la misa va a ser a las 21 horas, debido a que está el desfile a la tarde y bueno, por ahí se pueden extender un poco más las actividades para que aquellos que quieran participar del desfile y quieran participar de la misa tengan la posibilidad de participar de la misa. Y como novedades más relevantes tenemos este año la velada de gala que va a ser el día jueves 7 de noviembre a partir de las 21.30 en el Cine del Regimiento, del RIN 11, para el cual tenemos tarjetas aquí en la parroquia, que los que quieran venir a buscarlas las pueden venir a buscar sin ningún tipo de costo, simplemente es llevar un conteo por la cantidad de gente que pueda entrar al cine, nada más que por eso. Y lo otro que tenemos es el día 10 de noviembre a partir de las 19 horas nos vamos a congregar en la plaza departamental, de allí vamos a tener la procesión hacia la parroquia, hacia el atro de la parroquia donde celebraremos la Eucaristía y posteriormente tendremos un festejo como comunidad a la canasta, los invitamos a que puedan traer algo para compartir, de todos modos en la parroquia van a haber cosas para compartir, o sea que no es algo que tengan que traer estrictamente, si alguno no trae y quiere quedarse también puede hacerlo, donde vamos a compartir algunos espectáculos artísticos, algunos momentos más culturales. Así que bueno, la invitación es esa, poder compartir durante estos días, del 1 al 10 de noviembre, la novena patronal, poniéndonos en las manos de María, que durante todo este año nos ha acompañado con el lema con María salimos al encuentro, durante estos días la Virgen está saliendo al encuentro de todas las comunidades de nuestro departamento, el próximo viernes a Greco, así que bueno, hemos estado caminando bastante con María. Y otra de las cosas que por ahí compartirles era que durante los días de la novena van a pasar distintos sacerdotes que o han sido párrocos de esta comunidad o han pasado por esta comunidad o son de esta comunidad. Así que la idea también es compartir un momentito con estos sacerdotes que nos van a acompañar durante la novena patronal.